¿Tienes información efectiva de tu incidente? Es muy importante cuando sucede un incidente interno o un incidente externo, viéndole el punto de vista de seguridad patrimonial y de los sistemas de gestión como CityPad o etc. Tenemos incidentes internos que son incidentes, cualquier acto inseguro, delictivo, que vaya en la parte de, en contra de la seguridad patrimonial en nuestra instalación, es decir, en nuestra empresa, y lo mismo cualquier actividad ilícita, insegura, delincuencial, que haya dentro de la cadena de suministro, obviamente dentro de la exportación e importación, lo que se está en la carretera con nuestra mercancía. Cualquiera de esos dos tipos de incidentes, cuando suceden, lo primero que tenemos que revisar es, ese incidente está dentro de nuestro plan de contingencias y si ya sucedió, pues muy padre, porque sabemos las causas, tenemos las acciones correctivas, que es lo primero que hay que arreglar, y luego las nuevas acciones preventivas, pero tiene que haber una investigación, ya que hayamos arreglado el incidente, ya que lo hayamos puesto, hay que hacer una investigación para poner nuevas actividades preventivas y nuevas actividades de contención, porque ya no sucedió, por algo nos volvió a suceder, o a lo mejor quedan las mismas si realmente manejamos bien la parte de este incidente a través de un plan de contingencias. Si no lo tenemos, hay que hacer una investigación, hay que documentar todo, independientemente, lo tengamos o no lo tengamos, hay que documentar todo para incluirlo dentro del plan de contingencias. La parte más importante dentro de esta investigación, de la más crítica, es el paso uno, que es contar con la información importante del incidente, si es en la cadena de suministro, la parte de la papelería, quién involucró el equipo de transporte, la parte de los BLs, la parte de la facturación, cuándo estuvo en la planta, cuándo lo cargaron, la inspección de compartimentos ocultos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo cuando es un incidente interno, quién fue el que, la gente involucrada, hay expedientes de la gente involucrada, del tipo, el área donde sucedió, toda la parte del hecho, cómo sucedió, la parte de la logística del incidente. Toda esa información es bien importante que la tengamos para poder hacer una buena investigación y esta buena investigación, que me arroje la parte de las causas, la parte de los responsables y la parte muy importante de las nuevas actividades preventivas o la actualización de las actividades preventivas y las actividades de contención con el objetivo de que ese incidente tenga el menor impacto de cualquier tipo, económico, personal, en la parte de daño de activos, etcétera, para que afecte lo menos la empresa y nos cueste menos situación incluso de recursos hacer todo este involucramiento de esta situación, de la parte que tenemos que invertir para la investigación y para la parte de poner toda esta nueva información dentro de los planos de contingencia. Tómenlo mucho en cuenta, analicen esta parte y analicen la importancia de la importación efectiva y hagan todo un protocolo para cómo obtener la información efectiva dependiendo del tipo de incidente que les pase. Yo soy Edgar Buenegro de Circunstitores y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!